DERVER 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 SOFISTICADO Hola muchachada Soy Ebreo y vamos a jugar al DERVER DERVER diréis que coño es el DERVER este que me estas contando maldita tu estampa Ebreo pues muy bien mira el DERVER es un juego que importante actualmente esta en alfa y bueno es un juego de aventura de exploracion recuerda muchisima minecraft ya lo veréis seguro que lo vais a decir todos aunque lo digo yo aposta para si ya evito sabes mira empty play vale fuah super sensible lo veis verdad que recuerda mucho a attack click inventory lo ves vale arriba elegir hasta el minimapa veis la interfaz arriba esta lo ves apretando las teclitas veis cambiais de arma eh bueno lo probé ah el ataque por cierto lo voy aplicando simplemente lo dejas apretado y sabes carga sabes lo que te quiero ves si se ve la animacion de la carga perfecto bueno para empezar la sensibilidad pero me voy a bajar desde el raton porque tal vale 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 venga así va bien mismo eh what the fuck a la cuya la e pero no cuando le das a la a y a la d te desplazas horizontalmente lo ves queda claro no así vale que es esto esto es una trampa o lo rompemos o que ah sabía bueno eh estos son como mierda he comido bueno da igual eso me he curado eh estos son como varitas se gastan eso ya no lo piso he bebido eso claro porque lo doy al puto doy sin mirar uy pum ves super cheto eh un arco tío que fuerte estoy encontrando un montón de cosas cógelo pero no entiendo o sea el 2 lo veis ha empezado así no no entiendo porque tiene que estar en el inventario esto esta equipao así o que y tiene que estar en el puto 2 no puede estar aquí sabes así es mejor fuah ya le había dado escape otra vez eh vamos vamos equipo al ataque que pues nada no estaba muy bien para estar en alfa eh ya se ve bastante lo que quiere llegar a ser el juego que es esto cheese vamos comida para curarse claro eh una slimmer fuah claro que falso ahí si wow wow dios y suben niveles y todo ah he estado mirando las lo ves ya no tiene cargas esto las bueno el log digamos en la web que puedes mirarlo todo ya en la web por cierto que la web la he puesto abajo pues pone los la futura bueno lo que está desarrollando el tío no está desarrollando clases de personajes por ejemplo entre otras cosas que puta pero eh hostia la puedes coger pero no tenía 15 a ver equiparme porque esta era de 3 si no me equivoco así por culo y de 4 si claro supongo que para equipártelo es así no se si tiene que estar en el inventario pero bueno pues nada ha sido bueno antes eso esta bien eh en el mapa no se puede saltar por cierto si le das al espacio pega lo ves cosa que para subir a los sitios tienes que buscar el sitio bajito que a veces esto engaña un poco la verdad porque a veces hay un escalón bastante alto y te sube down floor 2 oh quien anda ahí mother of bitches voy a usar mi varita de hielo vamos finta y sprint míralo viene con la daga pas ya está eh dios flipalo eh vaya pedazo de cambio venga hasta luego no bueno le he le he dado a a escape dos veces de la emoción como hago siempre que juego a cualquier videojuego para salir rápido y me he salido del todo tío que fuerte se me hace raro el juego y todo eh super faster bueno menos mal que se te graba automatizado oh mierda le da espacio para saltar eso no me gusta a veces vamos bien es que esto es una puta mierda o sea hostia a ver si se puede prosti 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 hay que usar la cabeza en los juegos sabes da igual a lo que juegues tienes que pensar no hace sprint dándole dos veces la w como sería en minecrafter bien dios se lo ha petao bueno eh estaba aquí escondido eh no se si se puede recargar esto o que fuah tengo todos los elementos de mi lado ay ven aquí get apple esto nada eh ay ay que bien mira puedo ir así sin ver una puta mierda joder que tengo una espada que flipas ahora eh scroll of hell perfecto además hay pergaminos y todo eh es que completísimo ay steel dagger pero la mide mi espada es mejor mejor para allá si eh ahí no me deja un trozo bueno si acaso ya después he venido hasta aquí scroll of blizzard dios hay super mega hechizos en scrolls vamos equipo vamos equipo ue 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 que hace pfff dios ha aguantado level up level up pero de que sirve subir de ah pues tiene mas vida vale que eso pfff creo que es para allá no? si que miedo ha 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 que música más épico fantástica aventuro uuuh que es eso? esta sentado o que? no esta pilla la escalera a ver a ver el rango ya que ay hijoputa ostia si que tenia vida porque esto es lo que quita mas bueno que lo quita mas no que lo quita mucho mierda no puedo coger eso porque esta es la puta escalera mother fucker y esto? eh cuantas cosas eh stick stick voy a tener que empezar a tirar cosas dark potion fuah que locura eh que locura tercer piso fuah pero no puedes saltar osea el peor cual es? este este es un gusano fuah hay que gold potion que se esta puta ah ostia es el de fuego hay que atacarle con hielo cucu ah no le he dado me esta esquivando me esta esquivando ah joder es que son to fasters mira esto tio si ya ves como soy tan cheto tio mira fuah 8 el doble y esto? esto esta activado ya eh hay tres caminos vamos a empezar por la icierda por ejemplo que luz mas lúgubre y aqui ya bajas no hay que explorar bien que fuerte vamos por aqui a ver ya empieza a haber bichos fuertes eh habrá que ir con suma cautela eh o no o hacer un rush ah no ves que bonito cheto hombre que pensabas que ibas a hacer tu a mi puedes coger esto mira con esto puedo activar las trampas se acumulan no lo puedes eh y si tiro no se esto por ejemplo si me yum yum es la onomatopeya de comer parece no lo que vendría a ser un ñam para nosotros bueno para mi al menos no se en tu pueblo como lo dicen sec 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 como estoy tan chetorro tío carga espada mira la me pega y se va eh mira le dejo sangrando lo ves joder que fuerte tiene detalles a mansalva voy a gastar esto ya yo quiero ver que es el gold potion you feel restarted ay ay joder con el gusano de los cojones me ha envenenado el puta yum oh flipa ahora si que ah que eh venga quien quiere pelea joder tu venga pum quien tu ahora has visto como se ilumina que es esto que me estas contando osea mas peor que la mia eh estamos por culo fucker pa ah 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 no es que se ah na na ay que no te veo li 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 es un murciélago que esperabas inteligencia por su parte no esto no se que feel restarted a lo mejor es algo al azar cada vez me ha tocado sabes un light thing bueno sigamos así ah susto que salga uno nuevo el que he tirado ya corre menos cuando estas cargando el ataque mira les deja sangrando lo ve se muerde se muerde del sangrado vamos a ver no eso es lo que esta muy tocado parece eh no estoy dando vueltas en circulos y cada vez salen bichos nuevos si parece no eh tío estoy perdiendo tiempo aquí a ver fucker tío me he vuelto a meter aquí joder que imbécil para la derecha este es el hijo de puta que envenena ah se flipas con los golpes cargados eh vamos que pesados down floor 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 a ver cada vez no me gusta ese oh oh finta y sprint 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 cu cu donde estas aquí hay una trampa cabrón se ha ido me gusta ahora es el momento de usar esto o sea a este le toca con la explosión ven aquí con el tiro de que le ha hecho al otro eh parece estaba sangrando no motherfuckers 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 mierda hay dos además y se dan entre ellos a ver eh se ha comido la trampa ah fum es too easy tío fu a otro ya a esos no hay que darles un respiro eh veinte flechas veinte o sea veinte y no se juntan las flechas eso ves esto son cosas de las alfas que dices mmm sabes mmm bueno he venido hasta aquí para pillar el pergamino parece nada más cuántas plantas habrá por cierto es una putada porque se van respaneando los mobs los bichos mira la calavera que bien va eh me la pillan por si hay futuras como si no hubiera calaveras por veinte mil lados joder que pesado aquel mierda puta tengo flechas de sobra mira como se va parece que lo sabe eh da igual que huyas joder parece que se cae la puta flecha cuando tal eh joder tío 3 3 8 eso es peor que la mía eh ¿no? ya se me olvido todo el rato 6-10 vaya carglas cambia carglas repara que pesados tío ese es mi enemigo predil ¿qué pasa hijo puta? me he cansado es que llega un momento que te cansas sabes y dices yum sigue curando pero sí ah mira está muy bien eh joder cura bastante oh perfecto esto lo voy a tirar porque parece que no sé joder he tirado muy bajo aquí me van a dar ellos y yo no pero bueno que oh que mal ah oh se me ha comido ya 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 dios como quita el like team bien comida bien para abajo el floor fifa uy iba a decir que ha hecho actividad joder no es que tiene un huevo de vida que pasa dios que ha hecho espada ya eh en el floor five y pum ay y ay no se ve está ahí o está huyendo como una perra ya está me ha envenenado y se muere el hijo de su mama que es eso ha sido ah no vale la sombra que se va joder iba a decir joder no sabes que susto splash no no te metas en el agua que después es súper difícil darte ahora me voy a probar me voy a probar si dejan de venir bichos pues que tonto que tonto esa mierda de espada joder me quedan dos flechas puedo gastar una con este o dos con este o con tu madre eh ostia y esto a vale ostia y esto donde ha salido estos son súper easy eh nueve chaval esto es mejor eh tío voy a tirar esto ya a la puta vez sí tú también seis y este está aquí sangrando que no hay piedra joder es que si exploro floreshicks si exploro me vuelven a a salir los bichos puedo hacer un pincho moruno o no sí ay no cabrón me ha engañado como cubre el agua en verdad eh este no hace falta que me los cargo así ese es el puta tío este es el hijo puta hay dos además esta espada que ay que ha pasado que me he quedado un poco pillado plas venid pa'ca PAM te he encerrado que no tienes escapatoria jeez mientras tenga comida todo irá bien no es que son unos putas porque que me dices que me dices que me dices que me dices bueno quitaba más de lo que parecía eh pues nada este es el delber eh pruébalo it's free y es eilfi o sea alfa venga hasta el siguiente vídeo adiós venga hasta luego adiós